saludito a todos nuestros hermanos hoy estamos grabando bueno iniciando el trabajo acá con los muchachos de herencia del altísimo como dijo la nueva generación de herencia del altísimo hermano saluditos estamos en vivo precisamente en este momento iniciar ya el primer trabajo de la grabación muy bien vamos a iniciar estamos listos listos vamos a iniciar con el proyecto muy bien vamos grabando y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!